Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de cómo hacer en el vídeo de hoy te vamos a presentar al mejor editor de PDF así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos Si es tu caso que estás buscando una herramienta completa para convertir, editar, dividir y firmar archivos PDF sin duda este vídeo es para ti, hoy vamos a hablar de cómo utilizar esta herramienta en distintos escenarios y aprovechar todas sus funciones, así que empecemos El primer paso y el más importante es descargar el editor de PDF que vamos a utilizar hay muchas opciones en el mercado pero el que más recomendamos es el ex editor PDF este lo puedes descargar fácilmente desde una página oficial una vez que lo tengas instalado en tu computadora o dispositivo móvil abre el programa para empezar a familiarizarte con su interfaz el primer paso es descargar el editor que prefieras o el que vamos a utilizar hay muchas opciones en el mercado cualquiera lo puedes descargar fácilmente desde su página oficial o desde la app store o google play store una vez lo tengas instalado pues abre el programa para empezar a familiarizarte con su interfaz el paso número 2 es que en la pantalla principal encontrarás varias opciones como abrir PDF, crear PDF, dividir PDF y firmar PDF la interfaz es intuitiva lo que facilita encontrar rápidamente la función que necesites para comenzar vamos a aprender cómo convertir un archivo a PDF si tienes un documento de Word, Excel o una imagen que quieras convertir simplemente selecciona la opción crear PDF y elige el archivo desde tu computadora la herramienta lo convertirá en cuestión de segundos ahora bien una de las características más útiles de este editor de PDF es la capacidad de edición para editar un archivo PDF solamente es clic en abrir PDF y selecciona el archivo que quieras modificar una vez cargado verás que puedes hacer cambios en el texto, añadir imágenes o insertar enlaces de hecho puedes también cambiar el formato, el tamaño de la fuente o añadir anotaciones si es que estás revisando un documento muy importante otro punto bastante importante es la función de dividir y combinar PDF esta opción es perfecta si necesitas separar páginas específicas de algún documento o si quieres unir varios archivos en uno solo pues para dividir un PDF selecciona dividir PDF y elige el archivo y especifica las páginas que quieres extraer para combinar archivos selecciona combinar PDF y agregar los documentos que deseas fusionar la herramienta lo hará de forma rápida ahora bien hablemos de cómo firmar digitalmente un documento PDF esto es muy útil para contratos, formularios, cualquier documento oficial que necesite una firma en el menú principal selecciona firmar PDF, cargar el archivo y elige si quieres crear una firma digital desde cero o subir una imagen de tu firma una vez que la firma esté lista simplemente colócala en el lugar correspondiente del documento y listo bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo pero si este fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima